¡Hola cracks! ¿Cómo están? Yo soy Brice Mata y bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Femenil. Concluyó la jornada número 1 y Chivas se encuentra en lo más alto de la tabla general, seguidas de Puebla, Tigres, Atlas, América y Cruz Azul, todas con 3 puntos. La actual campeona de goleo, Alison González, empezó con el pie derecho la temporada y ya es líder de goleo individual después de su triplete en el partido de Toluca contra Atlas. Y no solo eso, Forbes la nombró entre las 100 mujeres más poderosas del 2021. Cracks y nos vamos con el top 3 de los mejores goles de la jornada 1. Alison González tardó 7 minutos en hacer su primer gol de la apertura 2021, pero al minuto 20 marcó un golazo, un disparo cruzado dentro del área para confirmar por qué es una de las más tops en la liga femenil. Atlas llanó su primer partido 3-2 contra Toluca. Cruz Azul inició con victoria su participación en el actual torneo al vencer como visitante a Juárez 1-0. Cuando el partido estaba ya en los últimos minutos, Brenda León tomó un rebote a unos metros del área y de primera intención sacó un potente disparo que superó a la arquera de Cire García para darle el triunfo a las cementeras. Chivas goleó 5-0 al Atlético de San Luis y mantiene el paso goleador que demostró en la campaña anterior. Al minuto 19, Carolina Jaramillo abrió el marcador en una jugada armada desde la defensa. La escuadra roja y blanca desbordó por el costado izquierdo, Alicia Cervantes sirvió un centro a Jaramillo y no dudó en mandar el balón al fondo de las redes. Cracks, dejen en los comentarios cuál fue su gol favorito. ¿Y qué creen? Charlene Corral ya debutó en la Liga MX Femenil como refuerzo de Pachuca durante el empate sin anotaciones ante Xolos. La delantera mexicana vistió por primera vez la camiseta de las Cusas. La atacante entró de cambio al minuto 75. Malas noticias. Y es que María Tarango, portera de Mazatlán, sufrió un fuerte impacto en su pierna izquierda este lunes en el partido contra Tigres, luego de que Sandra Mayor cayera con todo su peso sobre ella. La arquera tuvo que abandonar el partido de manera inmediata luego de ser retirada en camilla. La lesión por la triste escena, a falta de que sea oficial, se espera que pueda ser referente a los ligamentos de la rodilla, por lo que la alejaría bastantes meses de las canchas. Cracks, y nos vamos del otro lado del mundo. Para esta temporada vimos varias jugadoras mexicanas dejar a Europa para jugar en la Liga MX, pero hay jugadoras que se quedaron en el viejo continente y se suma una masa a esta lista. La arquera mexicana, Emila Alvarado, reforzará al stay de Reims de la Liga Francesa. Kenti Robles iniciará su segunda temporada con el Real Madrid en la Liga y Red Rola, además de que también jugará la Champions League. Anika Rodríguez llegó el año pasado al PCB y a pesar de que Ceci Santiago no continúa en el club, la atacante tiene contrato hasta 2022. Pamela Tajonar jugará la siguiente temporada con el Villarreal, que logró ascender a la Liga y Red Rola la temporada pasada. La portera llega procedente del Logroño. Estefanía Fuentes salió del Club América en el Causura 2020 para llegar al Sausolo de Italia. Aunque las lesiones le han impedido tener regularidad con el club, ella se mantendrá en el fútbol italiano. Las hermanas Silvana y Tatiana Flores seguirán en Europa. Silvana actualmente tiene contrato con el Reading y Tatiana sigue en las categorías inferiores del Chelsea. Cracks, no se pierdan la jornada número 2 de la Liga MX Femenil, que arranca este viernes 23 de julio con el partido entre América y Puebla y concluye el lunes 26 de julio con el partido entre Xolos y Toluca. No olviden darle like al video, suscribirse al canal. Yo soy Briss Mata y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!